Ok, para no dejar inconcluso el video anterior en que mostraba la distribución Artscraft que venía con dos gestores de ventanas que eran BSPWM y Openbox les decía que en Openbox se podía cambiar fácilmente los temas y que en BSPWM no sabía cómo hacerlo gracias a un comentario que hace Dani que dice que para cambiar los temas en BSPWM se debe utilizar la combinación de teclas Control-Alt-T esto se ve obviamente en el archivo SXHKB y aquí vemos que efectivamente está esa combinación Control-Alt-T a ver, Control-Alt-T ah, excelente entonces tenemos 20 temas disponibles perfecto que lo miramos aquí Control-Alt-T Groupbox mmm, excelente igual de fácil que en Openbox o hasta más rápido incluso rofi al F1 Perfecto, entonces, los atajos de teclado de VSPWM se guardan en el archivo .config.sxhkd y el archivo se llama .sxhkd-rc y aquí tenemos todos los atajos de teclado que ha dejado o que vienen configurados por defecto en Arscraft. Superchif W para Superchif F para tunar. Superchif F para tunar. Superchif W para Firefox. Superchif W para Firefox. Y se abren automáticamente. Excelente. Ok, en cada uno de los escritorios se abre, bien sea aquí se abre Firefox, aquí tenemos la terminal, aquí tenemos Firefox, en el 3 tenemos tunar. Geani, Superchif E. Superchif G E. Y en este se abre Geani. Geani. Perfecto. Y entonces, para resumir con Control-Alt, cambiamos Control-Alt, cambiamos los temas. Control-Alt, Nordic. A ver, cambiamoslo aquí, que diferencia hay. Control-Alt, Blade, Blood, Flowers. Control-Alt, Flowers. Control-Alt, Buket. Más flores, Control-Alt, T. Hack. Oscuro. Ok, está bueno. Perfecto, creo que cada vez me gusta más esta distribución Arscraft. Que viene con DSPWM y con Openbox. ¿Cómo lo cierro? Ya no sé ni cómo cerrar. Si, está listo. Close-Up. Super. Super. Super-C. Super 3. Ah sí. Super 7. Super 6. Super 6. Super 6. Super 7. Falchif E. Cumple. El de número 8. ¿Has seguido? Super 6. Tenemos 8. Y para salir tenemos esto también. Solution, yes.